El panel de analistas del programa 8 en Punto señaló que la recién aprobada reforma de pensiones no tiene tantas ventajas como lo quiere hacer creer la clase política, pues solo beneficia los intereses de los partidos. Los diferentes partidos políticos han hecho su mejor esfuerzo para destacar las supuestas ventajas que la reforma al sistema de pensiones tiene para los trabajadores. Pero, según señalan los analistas, los verdaderos ganadores son otros. Las AFP se quedaron con el negocio, para decirlo de una manera más fuerte. O sea, no se le tocó más allá de que un 0.3% de la comisión. Para José Miguel Fortín, en términos económicos tampoco hay mucho que celebrar, porque los ahorrantes y el público en general terminarán pagando el costo de la reforma. Los empleadores que sean gente honesta no lo van a trasladar a terceras personas, pero los que no quieran perder, lo que van a hacer inmediatamente es trasladarlo al consumidor y lo que vamos a tener delante es una espiral inflacionaria. Lograr la reforma de pensiones aprobada la semana pasada fue un proceso difícil y largo, pero el resultado final no debe ser motivo de celebración, solo por el hecho que implicó un acuerdo entre todos los partidos políticos. Porque cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo, como en este caso, se ponen de acuerdo a partir de su conveniencia y sus intereses. Los analistas también señalan que las modificaciones son una solución temporal y dentro de cinco años al país le hará falta una nueva reforma, si antes no se aborda el problema de forma integral. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.